Buenas, buenas, ¿cómo andan todos por ahí del otro lado? ¿Me extrañaban? Bueno, yo sí, los extrañaba mucho. Esta vez estamos con una edición diferente, estamos en una edición offline, distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer, que eran las Hacking Nights en vivo por Twitch. Pero quiero traerles este espacio hasta poder retomar las transmisiones en vivo, de las cuales nos estamos tomando unas mini vacaciones. Así que bueno, como para comenzar el año, y aprovecho para desearles un excelente 2021 a todos los que están del otro lado, ojalá que sea un año más tranquilo para todo el mundo, y bueno, me alegro que estén viendo este video. Para comenzar, hoy tenemos un tema que estuve viendo que está dando mucho que hablar, en las redes sociales, en los grupos, en distintas comunidades. son las plataformas de estudio de seguridad informática, ¿no es cierto? Hay muchas, se me ocurrió hacer una comparativa entre dos, quizás las dos más conocidas. Así que hoy hice una investigación y me pareció lindo compartirlo con ustedes en este espacio. Antes de comenzar, quiero agradecer a la gente de GitHub Security Lab, que me mandó esta primera hermosa, me mandó una taza divina, también ahí se puede ver, y unos stickers acá, unos calconías, la verdad, se pasaron. Muchísimas gracias. Así que bueno, aclarar que este video no está esponsoreado por ninguna de las plataformas que vamos a ver, simplemente es una opinión totalmente personal, una investigación personal que hice en las plataformas, que traigo para compartir con ustedes, y luego, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Así que sin más, las plataformas que vamos a ver hoy van a ser, primero, Pentester Lab, y por el otro lado tenemos Web Security Academy, de la gente de Portsweger, que son los creadores del Burp Suite, que si no conoces lo que es el Burp Suite, creo que ya deberías ir a ver qué es, porque es como la herramienta que todo el mundo necesita tener cuando estás metido en esto de la seguridad informática, especialmente en la parte web. Así que, por un lado, como digo, tenemos Pentester Lab, por el otro lado Web Security Academy. Web Security Academy se enfoca más en lo que es web, obviamente, como dice el título, Web Security, y Pentester Lab es más global, no solamente en la parte web, tiene de otras cosas. Entonces vamos a hacer una comparativa entre esas dos plataformas. Una plataforma es gratuita, la otra es paga, ya vamos a ver ese tema también, vamos a tocar diferentes temas. Quiero que hablemos sobre la cantidad de vulnerabilidades y laboratorios disponibles para cada una de las plataformas. Me gustaría que hablemos sobre los tipos de vulnerabilidades que tienen, cada una de ellas. Los diferentes logros que podemos ir desbloqueando, los famosos Valsh, la dificultad que nos proponen ambas plataformas. Bueno, los precios, como dije, uno va a ser, ya sabemos que es gratuito, pero por lo menos ver los precios y las modalidades de pago. La organización del plan de estudio que proponen, que me parece que es algo muy interesante para analizar. Bueno, y después la comunidad que hay por detrás de cada uno de ellos. Hay mucha gente escribiendo write-ups, hints y demás para los diferentes laboratorios. Bueno, ver qué comunidad hay detrás de cada uno de ellos. Y finalmente, el tema de la actualización del contenido de cada plataforma. Entonces, si les parece bien, eso es lo que les propongo para el día de hoy. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Bueno, comenzando, acá podemos ingresar a la página de porswiger.net barra web security y acá tenemos nuevo en la parte de academy. Tenemos nuestro dashboard donde vamos a ver la cantidad de laboratorios que fuimos resolviendo, los que nos faltan, el nivel que tenemos. La verdad es que no hice muchos laboratorios, la verdad es que más bien hice pocos. Pero bueno, los que hice me parecieron suficientes como para tener una buena idea de qué se trataba todo esto. Así que bueno, por un lado tenemos acá esta plataforma. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, como les dije, acá tenemos el dashboard general. Acá tenemos el material de aprendizaje que se refiere ya a cada vulnerabilidad específicamente. Recordemos que esta plataforma solamente abarca la parte web, ¿no? Entonces, bueno, obviamente las vulnerabilidades van a ser de ese estilo. Por ejemplo, vamos a una tradicional, SQL Injection. Entonces, acá nos propone el material de lectura para aprender a conocer esta vulnerabilidad. Nos ponen también algún video. La verdad está muy completo, muy ejemplificado. Y ya cuando nos dan una primer buena introducción, nos proponen ir al primer laboratorio. Entonces, uno ya puede acceder a través de este mismo enlace al primer laboratorio. y los laboratorios tienen este estilo en donde nosotros nos dicen si está resuelto o no está resuelto y nos dan una consigna que es lo que tenemos que hacer. Y abajo de todo, fíjense que tenemos la solución. Que si nosotros desplegamos acá, vamos a ver cuál es exactamente la solución para resolver este laboratorio. Obviamente, no se hagan trampa a ustedes mismos. No lean la solución a menos que ya no puedan saber por dónde ir. Ni nada. En ese caso, lo que yo les recomiendo es que si están trabados y no pueden avanzar, desplieguen la solución y vayan leyendo de a un reglón a la vez que quizás con una pista ya pueden avanzar y no hace falta que se spoileen toda la solución. Entonces, el método para acceder a este laboratorio es exactamente acceder al laboratorio de esta manera. Esto lo que hace es crearnos un sandbox, un entorno de prueba que por ahí demora un poquito y entonces ahí nos va a llevar justamente acá como se ve, se cargó. Entonces, este es el entorno de pruebas para este laboratorio de SQL Injection que es el número uno del más básico de todos y bueno, y acá ya tenemos que empezar a jugar. obviamente nos va a servir muchísimo tener el Word y lo bueno es que podemos usar el Word Community, no necesitamos pagar la licencia de Word Profesional. Para todos, para todos los laboratorios que nos propone esta academia podemos utilizar la versión Community del Word, por lo tanto no debemos, si no queremos no vamos a gastar ni un peso, ni un dólar. Así que esa es una de las cosas posibles. Y por el otro lado vamos a ver entonces el laboratorio de Pentester Lab, la plataforma de Pentester Lab, que se ve algo así y acá tenemos nuestro DAFO, esta sí por ahí supongo más ejercicios porque nada, fíjense, me uní el 30 de diciembre del año pasado a esta plataforma y la verdad es que le estuve metiendo mucho porque quería ver de que se derrotaba y demás y además porque pagué la suscripción de un mes para ver cómo era, así que tengo un mes para hacer esto, después veré si renuevo la suscripción o no, pero quería meterle pilas para ver justamente cómo venía este tema. Fíjense que acá abajo me muestra los certificados, los badges que fui obteniendo, entonces yo acá me los puedo agregar a mi perfil de LinkedIn o compartirlos a través de un Twitter o bajarme el PDF, etc. Entonces tenemos esta es básicamente la modalidad, después podemos ir a lo que es el progreso y acá tenemos los distintos badges y esta es una de las cosas que me gusta resaltar, me gustaría resaltar a esta plataforma es la organización, está organizado por bloques, ¿no es cierto? tenemos el bloque de introducción, por ejemplo, el primer bloque que nos proponen es un bloque de introducción, la verdad que son pocos laboratorios y digamos, es fácil de completarlo porque hasta prácticamente nos terminan dando la solución. Luego tenemos el laboratorio de todo lo que es Unix, no lo terminé todavía pero la verdad está muy bueno, no hace falta tener Linux instalado ni nada, ellos te montan un sistema que vos accedes a través de la web a una consola así que no necesitas tener instalado Linux, de todas maneras sabemos que es mejor tenerlo instalado pero bueno, si no lo tenés no hace falta. Y este es el badge también que completé que la verdad que me encantó que se los súper recomiendo, es el badge Essential que son 60 laboratorios de ejercicios esenciales que todo aspirante Appentester debería resolver porque toca vulnerabilidades clásicas de low a top 10 como ser Secure Injection como ser Cross-Eye Scripting como ser bueno, nada, hay muchísimas de IDORS o controles de acceso o de autenticación hay algunos laboratorios la verdad es que hay muchas variantes muchas distintas diferentes vulnerabilidades para ir probando y eso lo hace muy interesante y hablando de las distintas vulnerabilidades que tenemos las distintas fallas bueno, ya les dije que en el Essential tenemos un poco de cada cosa esencial pero un poco de cada cosa pero después en la parte de Unix tenemos todo lo que es seguridad pero ya en el propio sistema operativo así que también es muy interesante fíjense que no es nada que ver con web sino que ya es propio de un sistema operativo y la verdad está buenísimo aprenderlo después tenemos esta parte es toda de tráfico de análisis de paquete de datos la verdad que todavía no lo comencé pero me imagino que va a ser muy entretenido vamos a tener que usar mucho el wiretack así que vamos a ver de qué se trata y después tenemos diferentes bans por ejemplo el bans white el blanco y acá ya tenemos un CBE para explotar este CBE de Shellshock tan famoso o el primer capítulo de introductorio de lo que son los JSON Web Token los JWT esta tecnología tan utilizada para todo lo que es autenticación entonces es la primera parte porque fíjense que JSON Web Token acá vemos la parte 1 pero si seguimos bajando fíjense que tenemos JSON Web Token 2 y acá ya tenemos mucho mucho más fíjense que JSON Web Token 5 o 6 etcétera bueno fíjense hasta acá miren la cantidad de laboratorios referentes a JSON Web Token y además cada uno está metido en un paquete de 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 en este en este caso el Green Badge miren habla justamente de GraphQL así que bueno fíjense la cantidad de Badge que hay con las diferentes vulnerabilidades hasta incluso tenemos de Java serialización de Java que hay un solo laboratorio disponible dentro del Badge lo demás están por venir hay un laboratorio de Review de código muy interesante para hacer hay un laboratorio que no pude terminar porque el último laboratorio no está subido pero este Badge de Recon ya lo tengo todo hecho pero falta que suban el último así que todavía no tengo terminado pero bueno nada hay mucho para jugar y entonces volviendo un poco a Portsweger que nos ofrece Portsweger de similar o de diferente bueno como ya les dije la cantidad de de vulnerabilidades es mayor en Pentester Lab evidentemente pero ¿por qué es mayor? porque Pentester Lab se enfoca como ya dije al principio en algo más global no solamente en la parte web sino que en todo lo que podría abarcar un Pentester sabemos que la verdad que es mucho lo que podría abarcar un Pentester pero los escenarios básicos y más importantes están contemplados en esta plataforma entonces la cantidad de vulnerabilidades que nosotros vamos a poder explotar son muchas mayores que las que nos ofrece la academia de Portsweger pero no quiere decir que Portsweger sea malo o que tenga pocas vulnerabilidades no por el contrario tiene muchas vulnerabilidades y están todas más bien enfocadas a Low-Wast Top 10 ya que sabemos que Low-Wast Top 10 habla justamente de los riesgos asociados a la parte web después tenemos también de la parte de API y de la parte de Mobile pero la parte de lo que nos propone la gente de Portsweger está orientada a la parte web entonces por el lado de cantidades de vulnerabilidades le tendríamos que dar el veredicto final en ese aspecto a la gente de Pentaster Lab pero solamente porque ellos decidieron hacer algo más global y la gente de Portsweger se quiso centrar solamente la parte web que es lógico porque los productos que comercializan ellos el producto que comercializan ellos está enfocado para lo web así que también tiene un poco de lógica y hablando de los badges uno puede ir desbloqueando diferentes badges en la parte de Portsweger vemos que hay niveles y son tres niveles tenemos el nivel de aprendiz el nivel de practicante vendría a ser la traducción en español me imagino y el último nivel el nivel de experto entonces nosotros podemos ir y bueno el nivel con el que comenzamos es el de Newby que ni siquiera llegamos al de aprendiz pero bueno entonces uno puede ir resolviendo laboratorios y de qué manera fíjense que yo tengo por ejemplo dos laboratorios resueltos del nivel de experto de un total de 27 11 de un total de practicante y 14 de un total de 47 de los de aprendiz y dónde vemos esas diferencias bueno por ejemplo si yo estoy en la parte de SQL Injection volvamos acá volvemos al laboratorio que habíamos abierto anteriormente y al ser el primer laboratorio obviamente va a ser de un nivel bajo el primer nivel de aprendiz si nosotros seguimos avanzando en esta vulnerabilidad vamos a encontrar que hay laboratorios mucho más avanzados bueno fíjense en este caso ¿no? este caso es un laboratorio de cross-site scripting que hay que hacer un bypass del CSP que es el Content Security Policy y hay que hacer un bypass de eso para poder explotar un cross-site reflejado y esto ya es de un nivel experto entonces nada obviamente que para poder llegar a hacer esto es mejor haber hecho los primeros y ir en orden justamente para ir ganando aprendizajes y luego llegar a los últimos y listo entonces de esta manera se resuelven los laboratorios y son los logros que podemos ir desbloqueando entonces tenemos estos tres badge en cross-site y en la parte de Pentester Lab tenemos varios badge acá tenemos todos los badge que están disponibles son muchísimos entonces podemos ir desbloqueándolos mi opinión es que si sos del estilo de persona tipo gamer que le gusta ir desbloqueando badge la verdad es que me parece que Pentester Lab está como más copado en ese lado en ese sentido porque tenés como muchos muchas logros para ir desbloqueando y en cambio en en Web Security Academy de Portsweger solamente podemos desbloquear tres niveles entonces por ahí se hace muy largo hasta poder desbloquear un nivel o muy difícil y acá podemos ir desbloqueando niveles en el medio fíjense que yo arranqué por la introducción hice el Essential después me puse a hacer el de Unix y en el medio resolví el de Recon que como les dije no está terminado porque el último laboratorio no está subido pero entonces fui salteando un poco mi recomendación igualmente es seguir esta línea y acá nos metemos en otro punto que es el plan de estudio que nos proponen las plataformas fíjense que tenemos como una línea vertical en Pentester Lab que nos va sugiriendo de alguna manera nos va llevando la manera de resolver todos estos desafíos y entonces está bueno ir siguiéndolos en orden porque muchas de las soluciones que vamos a ir viendo van a ser parte de cosas que ya tuvimos que resolver en laboratorios anteriores entonces quizás hay algún script que hayamos tenido que hacer para resolver algo y podemos reutilizarlo modificándole algo entonces es muy muy interesante entonces mi recomendación es que lo vayan haciendo en orden no hagan como yo que me fui de ansioso nomás hacer la parte de Recon que me saltee todo esto por eso es que retomé y les dije bueno vamos a terminar el de Unix ya el de Sencha ya lo tengo así que el próximo que nos venimos vamos a venir a hacer este de acá esa es la manera de trabajar un poco en la parte de Pentester Lab no podés ir haciendo mucha trampa o sea como yo les mostré antes la parte de ForceWigger te da las respuestas y en algunos bugs en esta plataforma tenemos una respuesta también hecha en un video ahora estoy accediendo les voy a mostrar como se ve por dentro pero en algunos capítulos por ejemplo en el Essential algunos no tenían videos ni las soluciones entonces creo que eso es un punto a favor y ahora vamos a meternos un poco de lleno entonces acá nos van mostrando los ejercicios los videos los ejercicios que me faltan hacer son 35 empiezan desde el 0 esto ya los tengo resueltos fíjense que dicen completed y me faltan estos entonces si yo por ejemplo entro al siguiente que me tocaría acá está la consigna de lo que tengo que hacer si yo voy al lab info no lo despliego porque ahí me va a mostrar una url generada para que yo pueda acceder a la consola y poder resolver y ahí mismo me aparece el lugar para poder submitear el flag una vez que lo encontré y que resolví laboratorio en la parte de video justamente tenemos el video donde vamos a tener la resolución muchas veces no está la resolución explícitamente en este video pero nos dejan el camino mucho más allanado y evidentemente la respuesta va por ahí entonces bueno se ve más o menos esto así bien ahora quería hablarles un poco del precio que tienen estas plataformas ya sabemos que la parte de World Security Academy es gratuita la parte de Port Swigger es gratuita lo cual es un golazo es un muy buen punto a favor para la gente de Port Swigger que la verdad que sea una academia que sea gratuita y por el otro lado tenemos a la gente de Pentaster Lab que algunos laboratorios son gratuitos algunos laboratorios no todos obviamente pero tienen laboratorios gratuitos y después tienen la parte de Pro y estos son los precios actualmente cada tanto sacan alguna promoción cada tanto hay algún cupón de descuento pero básicamente estos son los precios que están ahora yo decidí contratar un mes son 20 dólares así que bueno estoy usando la empresa Pro para probar por un mes quizás sí quizás no pero bueno es interesante tener la opción se puede pagar en Argentina con tarjeta de crédito el tipo de dólar el cambio oficial perdón el cambio de dólar tarjeta no el cambio oficial para la gente extranjera podrá pagar me imagino que por Paypal y también por tarjeta de crédito así que nada me parece que es para probarlo otra de las cosas que quería mencionar es la comunidad que hay por detrás de cada plataforma la gente de ForSuite tiene una comunidad muy muy grande en donde vamos a encontrarnos con mucho Bright Apps justamente para la resolución de cada problema vamos a encontrar que hay gente escribiendo Bright Apps en Medium vamos a encontrar los ejercicios resueltos en GitHub muchos repositorios con los ejercicios resueltos y demás y muchos videos en YouTube explicándonos paso a paso cómo resolver los desafíos más allá de que la plataforma no nos proporcione la respuesta ¿no es cierto? pero muchas veces hay que ver a alguien como lo hace para terminar de entender y por otro lado la gente de Pentaster Lab como les decía algunos de los laboratorios tienen la respuesta y otros no y eso a mí me pareció súper interesante me pasó que me trabé en uno de los laboratorios y no encontraba la manera de avanzar yo necesitaba una ayuda no quería la respuesta obviamente para ser una desgracia quería una ayuda y empecé a googlear empecé a googlear a googlear a googlear y no encontraba a nadie pero a nadie dando ningún tipo de respuesta sobre los laboratorios de Pentaster Lab y ellos mismos te dicen te piden por favor que no publiques nada sobre los laboratorios que tienen ellos ningún Bright App ni nada entonces la verdad es que me pareció fantástico que no estén publicadas las respuestas porque hacen que uno realmente se tenga que esforzar para poder resolverlo entonces me parece que es un buen punto a favor no digo que estén mal tener las respuestas a mano pero creo que muchas veces cuando nos esforzamos mucho y no logramos ver con esa respuesta si sabemos que las respuestas están ahí tenemos la tentación de caer e ir a buscarlas y en cambio la gente de Pentaster Lab por más que busquemos si es un laboratorio que ellos mismos no están dando la respuesta está complicado realmente conseguir una respuesta pero sí pero sí ellos mismos nos dicen que si te trabajas en alguno de los ejercicios están abiertos a que les mandes un mensaje imagino que a través de Twitter o incluso a través del correo y con gusto te van a dar alguna ayuda pero no te van a dar la respuesta sino que te van a dar alguna ayuda así que me pareció que está está bueno por suerte yo encontré un amigo que ya había resuelto el laboratorio que yo estaba ahí un poco atascado y me dio una punta una ayudita necesaria como para poder seguir y bueno creo que también es parte de la comunidad y habla de la comunidad ¿no? así que nada tenemos las dos alternativas entonces ya hablamos un poco de todo la verdad es que las dos plataformas son súper súper completas la actualización del contenido es muy buena la verdad es que acá por ahí le pondría un punto en contra a la gente de Pentester Lab porque me encontré como les decía antes haciendo el laboratorio de Recon el Badge de Recon y cuando llego al último ejercicio me encuentro con un 404 que no existía ese laboratorio y digo que estará mal el link y después me fijo y decía coming soon próximamente y me empiezo a mirar y hay varios laboratorios que dicen próximamente entonces me parece que ofrecer un Badge que uno no puede desbloquear es un poco frustrante porque te la pasas haciendo todos los ejercicios llegas al final y no podés desbloquear el Badge porque falta ese contenido no me gustó eso no me gustó no está mal me parece que también es una estrategia de marketing para mantenerlos para mantenernos pagando la suscripción esperando a que suban ese contenido está bien es una estrategia que adoptan ellos pero Web Security Academy en este aspecto se lleva a los premios porque la verdad es que el contenido que está es el contenido que podemos aprovechar y cuando sale algo nuevo enseguida lo arman a un laboratorio por ejemplo como pasó con lo de HTTP Request Smuggling que subieron todo un laboratorio de eso y estuvo fantástico así que en ese aspecto por ahí me inclinaría más por Web Security Academy y para finalizar el video entonces si están esperando cuál elegir la verdad es que no tengo una respuesta la verdad es que yo desde hace mucho que conozco el Web Security Academy y lo recomiendo y lo recomendé y lo voy a seguir recomendando pero me pareció muy interesante descubrir esta opción la verdad es que para aquel o aquella que quiera ir un poco más allá de lo web que me parece súper válido y súper bueno y súper recomendable ir más allá de lo web no quedarnos solamente en eso este es un excelente lugar para aprender entonces mi recomendación es que hagan los dos obviamente si pueden pagar la membresía aunque sea un mes háganlo la verdad que creo no se van a arrepentir está muy bien el contenido muy bien explicado la verdad la verdad es que me sentí que es muy llevadero muy práctico creo que está un poquito mejor organizado que el Web Security Academy que está como más desorganizado el contenido está muy bien pero es más difícil de seguir la dinámica y la gente de Pestester Lab creo que en eso se destacó pero bueno insisto hagan los dos si pueden hacer los dos hagan los dos y ya después quedará en sus manos así que espero comentarios déjenme acá en sus comentarios a ver si ya hicieron alguna de las plataformas cómo les fue resolviendo si están atascados en algún ejercicio qué les parecieron los distintos desafíos me gustaría recibir sus opiniones y bueno nos estamos encontrando en algún nuevo episodio de esta Hacking Night Offline digamos hasta que volvamos a los episodios online así que los despido y los veo la próxima nos vemos chau chau mientras estoy editando este video y pensando en qué nombre ponerle a esta nueva sección que tenemos acá se me ocurrió algo que tiene que ver con este concepto Shoshin para quien no sepa de qué se trata viene del budismo Zen y de las artes marciales japonesas y el concepto es el de tener la mente de principiantes la mente de un aprendiz y es tener una actitud positiva de apertura y entusiasta para todas aquellas cosas nuevas que están por venir entonces no importa la expertise que tengamos sobre un tema determinado siempre mantener esta actitud de querer aprender temas nuevos entonces estuve buscando un poco la definición y me encantó el concepto de Shoshin así que creo que va a tener que ver más con esta sección que estamos empezando a armar por aquí ahora sí me sigo editando este video porque si no no lo van a poder ver chau nos vemos bien sí sí Gracias por ver el video.